Hoy tenemos la gran satisfacción de inaugurar dos centros universitarios aquí en el Complejo Federal de Ezeiza. Uno en el Complejo Federal 4 de Mujeres, donde estamos ahora con el Ministro de Educación de la Nación, el doctor Silioni, y otro en el Complejo Federal 1 de Hombres. Estos dos centros universitarios van a permitir que los internos del Servicio Penitenciario Federal de aquí de Ezeiza puedan cursar el último grado de formación intelectual y educativa con la esperanza de que cuando más capacitación educativa hay, más formación educativa existe, siguen disminuyendo los índices de reincidencia. Es un esfuerzo grande que hace el Servicio Penitenciario Federal para que las personas privadas de la libertad, cuando salgan de este lugar, no vuelvan a cometer otro delito, no vuelvan a reincidir. Hoy le queremos agradecer especialmente al Ministro de Educación de la Nación porque los docentes universitarios de estos centros universitarios no son empleados del Servicio Penitenciario Federal, sino que lo hacemos en convenio con el Ministerio de Educación de la Nación. Ya lo veníamos haciendo en el Centro Penitenciario de Votos desde hace muchos años, ahora se suma Ezeiza y en el futuro seguirán sumándose en cada Centro Penitenciario Federal un centro universitario en donde los docentes los provee el Ministerio de Educación de la Nación. Estas son dos construcciones del Ministerio de Justicia, ampliando las posibilidades de los internos. El colectivo educativo que más ha crecido de censo a censo es el de aquellos que están privados de la libertad. Por supuesto, en mayor medida, aquellos que hacen estudios de educación obligatoria, educación primaria. Ha crecido mucho el interno que está estudiando en la educación secundaria, por eso adquiere mayor sentido estas decisiones del Ministerio de Justicia, porque dentro de poco muchos van a estar presionando para hacer estudios universitarios dentro de la cárcel. También los que estudian formación profesional. Bueno, sumarme a lo que dijo el Ministro, que es lo que dice nuestra Presidenta, los derechos no se agradecen, los derechos se ejercen. Se hace honor a los derechos trabajando, en este caso estudiando. Más del 70% de los internos del Servicio Penitenciario Federal están estudiando. Esto también habla bien de los deseos de la gente de superarse, de no volver a delinquir. Y hay una relación que la dijo el Ministro Alack, y nosotros, por supuesto, la sostenemos claramente entre proyecto de vida y educación, y entre no reincidencia y educación.